Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Teatro Municipal de Alcañiz... ...lugar elegido para la celebración del acto institucional... ...y presentación del vídeo del centenario del Alcañiz Club de Fútbol. Bueno, yo creo que es un momento histórico para Alcañiz... ...son 100 años esta temporada que estamos disputando en este momento... ...y hoy va a ser el acto institucional donde vamos a ver ya todos... ...y a todas las personas que van a estar aquí en el Teatro Municipal... ...ese vídeo del centenario, un vídeo en el que hemos tratado de hacer un repaso... ...de lo que han sido estas décadas del club con muchos personajes... ...de todo tipo, de gente que ha sido directiva, futbolistas, entrenadores... ...niños de la cantera, mujeres que ahora están jugando en el equipo femenino... ...hemos intentado hacer un compendio de todo y creo que a la gente que va a estar... ...le va a gustar muchísimo, seguro. Esa labor que hacéis con el fútbol base es también especialmente destacable... ...desde la Dirección General de Deporte. El Club de Fútbol de Alcañiz ha demostrado en toda esta trayectoria de 100 años... ...un buen hacer en este sentido, lo demuestran todos los equipos... ...que tiene de categorías base y esperamos que siga así otros 100 años más. En primer lugar agradecer la invitación a la Federación Aragonesa de Fútbol... ...para asistir a este importante evento. Alcañiz es un club histórico de la Federación, de los primeros que van a cumplir su centenario... ...como la propia Federación hizo ya durante el año 22... ...y por lo tanto era una cuestión de absoluta necesidad... ...que estuviéramos aquí acompañando a este magnífico club... ...que tanto ha significado y significa en el fútbol aragonés. Es una gran satisfacción participar en este acto institucional de presentación... ...del documental que el Alcañiz Club de Fútbol ha realizado con motivo de su centenario. Hay que tener en cuenta que un club deportivo, pues 100 años, pues con eso se dice todo. Un club deportivo muy implicado, el Alcañiz Club de Fútbol... ...un club muy querido por los alcañizanos, un club en el que todos los alcañizanos... ...de una manera u otra hemos participado y que bueno, desde el consistorio... ...todas la enhorabuena y todas las felicidades a un club centenario como el Alcañiz Club de Fútbol. Gracias a muchísimas personas, algunas de ellas que ya no están entre nosotros... ...personas que se han entregado en corazón, en alma y vida a este club. Sí, la verdad es que el Alcañiz Club de Fútbol es una entidad... ...que ha acumulado muchísima gente desde tiempos atrás. Entonces, la gente, el vestir esa camiseta del Alcañiz, pues crea un sentimiento y un arraigo... ...y eso se va a demostrar hoy en el aforo del Teatro Municipal, que creo que se nos va a quedar pequeño. Yo tampoco lo he visto, para mí es nuevo también, porque sí que nos hicieron un pase... ...a los miembros de la comisión del centenario y de la Junta Directiva... ...pero ya que el día, por motivos personales, no pude estar. Pero bueno, los que lo han visionado ya, bueno, pues conociendo a Alberto Gracia... ...es una apuesta segura, es como jugar a la lotería, pero de las que toca siempre. El fútbol empieza a ser un espectáculo en la ciudad y comarca... ...y tras varios partidos amistosos, se inscribe en la Federación Aragonesa. Para nosotros tener un club como el Alcañiz, como el club de fútbol Alcañiz... ...aquí en la ciudad es muy importante, porque no solamente forman deportistas... ...sino también forman a personas. Hay muchos niños que día tras día están entrenando, están jugando los fines de semana... ...y como te digo, es una labor muy importante, se crean vínculos ya entre las familias... ...y bueno, nosotros desde aquí vamos a seguir apoyando, sobre todo un club tan importante... ...como es el Alcañiz de fútbol. Tenemos que estar aquí para que se vea realmente que es el club de referencia de todo el Bajo Aragón... ...y que bueno, a priori sea ese caballo donde se quieran subir todos los chavales... ...que tenemos jugando en las categorías inferiores y en el fútbol amateur que tenemos en toda la comarca. Yo creo que es un día grande, felicidades a toda la junta del club de fútbol Alcañiz... ...y otros 100 años por lo menos de salud y de éxitos. Supone lo que es el resumen de lo que es el deporte en la provincia de Torel... ...un éxito, un éxito de participación y como no, pues nosotros estamos ahí para intentar ayudar a todos... ...ayudamos a todas las pruebas deportivas, a todos los clubes, a todos los clubes también de élite... ...a los deportistas de élite, intentamos llegar a todos y hacemos un esfuerzo enorme. Eso quiere decir que hacemos un esfuerzo de aproximadamente 335.000 euros destinados al deporte de la provincia... ...y lo de hoy pues es que es el resultado de las cosas cuando se hacen bien hechas. Alguien cuando cumple 100 años, sea de una asociación o sea de un club de fútbol... ...es porque las cosas a lo largo de todo ese tiempo se han hecho muy bien... ...y desde aquí pues mi felicitación a la Alcañiz Club de Fútbol y a intentar pasar una tarde buena como así va a ser. Estamos haciendo una labor los entrenadores de aquí para formar a niños de aquí. Si después de todo ese trabajo, desde niños de 8 años hasta los 18, tenemos que traer gente de fuera al club... ...pues yo creo que no merece la pena tanto esfuerzo de formar a niños. Me dijeron que había sido el jugador que más veces había vestido la camiseta de Alcañiz... ...un orgullo para mí y pues ves, un día muy especial porque la verdad es que... ...he sido muchos años y emotivo porque son muchas situaciones, muchos partidos... ...muchos sentimientos y muchos compañeros que veo por aquí y bueno, muchos recuerdos. Bueno, yo soy socio desde que nací, como mi padre, como mi abuelo... ...todos los fines de semana allí dando todo mi apoyo al club desde pequeño... ...he sido directivo además durante 11 años y bueno, pues ahora echando una mano... ...todo lo que puedo con el tema del centenario. Ahí estamos con el libro, lo presentamos el día 1 de diciembre, queda todo el mundo invitado... ...y con ganas también de que vea la luz y que la gente lo pueda leer. ¿Es fácil resumir 100 años de historia? Es muy complicado, es una labor de mucho tiempo, la verdad es que... ...bueno, como hemos ido hablando con vuestros compañeros estas últimas semanas... ...ha sido un trabajo arduo, que se ha hecho en ratos libres cuando yo he podido... ...pero que lleva muchísimo tiempo, sobre todo de sintetización... ...primero de búsqueda de información, pero sobre todo de sintetización de esas 10 décadas. Aplausos. 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 Aplausos.